De noche llena, de asimilio y de frío, el viento cae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras la vida muy lento. Mientras tanto la luna se acentúa con su puente en mi corazón. Mientras tanto la noche llena, de asimilio y de frío, el viento cae, 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 el viento cae. Soy triste con la cena, con este corazón cansido, con tristeza de la pena, el viento cae, el viento cae. Mientras tanto la noche llena, de asimilio y de frío, el viento cae, el viento cae. Mientras tanto la noche llena, de asimilio y de frío, el viento cae. Mientras tanto la noche llena, de asimilio y de frío, el viento cae. Mientras tanto la noche llena, de asimilio y de frío, el viento cae. Ella por su morrido, hoy le advierta que se ha perdido Como un puente que en la sombra, mientras la buque en la celda